En ese video aprenderemos a usar la expresión burned out, burned out. Burned out, literalmente quemado por completo. Es una forma de expresar en inglés que uno está agotado física y mentalmente debido a mucho trabajo. En esta época estas palabras se oyen muy a menudo. De ahí se deduce que burn out, burn out, es el agotamiento físico y mental debido a mucho trabajo. Y burn oneself out, es agotarse física y mentalmente debido a mucho trabajo. Me tomé un descanso pues estaba agotado. I took some time off because I was burned out. Si sigues trabajando a este ritmo, te vas a agotar. If you keep working at this pace, you're gonna burn yourself out. Ahora usemos una pequeña explicación relacionada con burn out para aprender nuevas palabras y ejercitar nuestra audición del inglés. Repasemos antes algunas palabras que están incluidas en la explicación. Overwhelmed, overwhelmed, abrumado. Secretly, secretly, secretamente. Caused, caused, causado. Source, source, fuente. Exhaustion, exhaustion, agotamiento. Roll, roll, papel, roll. Chronic, chronic, crónico. Caregivers, caregivers. Personas que cuidan de otras. Ahora oigamos la síntexto. Ahora oigamos la explicación y traten de entender e identificar las palabras escondidas en amarillo. When burnout isn't caused by work. Jobs aren't the only source of the chronic stress that causes burnout. Parents, partners, and non-professional caregivers can also experience endless exhaustion, feel overwhelmed by their responsibilities, or secretly believe they have failed at their role. Una traducción rápida. Cuando el agotamiento no es causado por el trabajo. Los empleos no son la única fuente del estrés crónico que causa el agotamiento. Padres, parejas, y personas que no son profesionales y cuidan de otras, pueden también experimentar interminable agotamiento, sentirse abrumados por sus responsabilidades, o secretamente creer que han fallado en su rol. Ahora oigamos la explicación sin texto. When burnout isn't caused by work. Jobs aren't the only source of the chronic stress that causes burnout. Parents, partners, and non-professional caregivers can also experience endless exhaustion, feel overwhelmed by their responsibilities, or secretly believe they have failed at their role. ¡Gracias! ¡Gracias! Schip, chip, chich, chich, chich… ¡Gracias!